Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. Con sacerdotes venidos de distintas partes del mundo, de Asia, con filipinos, indonesios, también indios, africanos de distintos países, Mozambique, Zambia, Nigeria, el Congo y muchos más. Sacerdotes procedentes del continente americano. Escuchaba a muchos hermanos hablar en español con distintos acentos, por supuesto también de los Estados Unidos, incluso de Canadá. No en vano Roma es la urbe, la ciudad donde descansan los restos de los santos padres y donde la Iglesia encuentra su primer lugar, su cabeza, su casa. Una epifanía de fe, de afecto por el Santo Padre Benedicto XVI, que expresó muy hermosamente también el Papa Francisco en su homilía. Como el Maestro, lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha y sus hermanos ven peligrar su dignidad. Encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto pueda generar. Fecundidad invisible e inoferrable, que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza. Y continuaba el Papa Francisco recordando unas palabras del mismo Papa Benedicto cuando fue elegido sumo pontífice. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia. Esto es lo que vivió durante toda su existencia Joseph Ratzinger, y especialmente durante su ministerio petrino, Benedicto XVI. Y por eso ayer decenas de miles de personas quisieron venir y hacerse presente en su misa funeral. Y ya desde las primeras horas pasar delante de su tumba para pedir por él, para dar gracias por él, y para pedir su intercesión. Durante la celebración se escuchó algún santo súbito, es decir, algún deseo de que se proclame pronto e inmediatamente la santidad de Benedicto XVI. Y también su magisterio, su enseñanza como doctor de la iglesia. Esperemos a que nuestra madre y maestra dé el beneplácito, y también a que desde el cielo haya signos para poder proclamar su santidad. Aunque los que le hemos conocido ya sabemos que ha sido un ejemplo, un testimonio, una ayuda, un intercesor, un verdadero icono del buen pastor. Que el Señor le premie todo lo entregado en su vida. Ya sabemos que con él de su mano, lo mejor seguro está por llegar. Una luz en tu vida. Con el Padre Julián Lozano.